¿Qué tal Géminis? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu lectura de sus próximos días Géminis. Géminis, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Vamos a ver cómo estás vibrando, cómo estás alineándote. Rey de Oros, Cuatro de Bastos, El Emperador, Ok, Carta del Diablo, Capricornio, también la energía de Aries, pero trata de no verlos como energías de personas, perdón, como personas de estos signos, con esta energía, sino la energía del signo que entra en ti, en el sentido de que tú estás evocando esa vibración. Dos de espadas, wow, qué bonito. Y la Carta del Juicio, Géminis, por fin estás liberando un karma, esto es un buen karma. ¿En qué sentido? Es muy positivo. Estás aprendiendo por fin a aplicar esos procesos con conciencia, con paciencia, poco a poco enseñarte, enseñarle a tu energía, enseñarte a ti misma, a ti mismo de manera amable, como si trataras de enseñarle tal vez a un niño, ¿sí? Cómo gestionar algo que tal vez es difícil, pero con ese tacto, con esa amabilidad, pero en este caso lo estás haciendo contigo mismo, contigo mismo. Aquí siento que te estás dando cuenta en qué momento tus impulsos energéticos sientes que te ganan, sientes que te descontrolan ante estas situaciones, pero con la Carta del Dos de Espadas es no, yo decido aprender de esto, yo decido aprender de mi caos, de mi desesperación, de mi rabia, de mi enojo, para cambiarme a mí, no para intentar cambiar al otro. Y sorpresa, aquí parece que hay sorpresa, hay respuestas muy positivas de ciertas personas con las que has tenido conflictos o personas con las que estás conectando y de pronto tú ya venías predispuesta, predispuesto a esto va a ser así, esto va a terminar así, esto va a suceder así y no sucede así y sale algo mucho mejor. En estos casos serán algunos de ustedes que están con personas que tienen una energía muy evolutiva y tienen mucho que enseñarles. Es decir, si has estado en un ciclo de karma muy atorado, tal vez ya va a estar llegando una persona que te esté enseñando esa otra parte de tu aprendizaje, ese otro aspecto que te falta. Y por el mismo rumbo, creo que tú ya también estás aplicando algo respecto a personas que se están poniendo difíciles, porque está de todo ahorita en tu lectura. Cuatro de bastos. Viene un momento crítico, Géminis te lo aviso, en el que vas a tener que también decidir tus prioridades por un nuevo ciclo. Es decir, a ver ciertas personas o estas personas que están ahorita atorando energía o que solo quieren estar obteniendo algo de mí o que solamente justo me muestran una cara, un aspecto que digo qué onda con estas personas y te lo van a mostrar así sin, cómo decirlo, sin pena. Es decir, bueno, al menos es una persona honesta, ¿verdad? Alguien que de pronto te expresa algo que dices ¡Wow! ¡Qué karma! ¡Qué caótico! ¡Qué pesada esta persona! Pero está bien, al menos lo expresó, al menos lo dijo, al menos acepta que tienes impulso energético, está bien. Simplemente si no hay continuidad de algo, si no hay acuerdo de algo, no pasa nada, sigue fluyendo. Así si a una persona no le importaba algo, bueno, Géminis, ¿por qué le vas a dar importancia a tú? ¿Por qué vas a anclar tu energía ahí a ese momento? A ese momento para que no se vuelva un momento constante y que esté presente todos los días, ¿no? Liberarlo. Y bueno, con el Rey de Oros, de ahí al lado el Emperador, Géminis, viene un ciclo de mucha creación. Parece que también se empiezan a acercar personas a tu vida que van a tener este sentido de avanzar, de hacer las cosas bien, de elevar las cosas a otro nivel. Vamos a sacar dos cartas más. Siete de oro, sí. Aquí alguien con quien puedes construir de forma divina, de forma consciente, de forma muy armónica. Prepárate, Géminis. Hay mucha disposición de alguien aquí para construir. Sea en trabajo, sea en familia, sea una posible pareja, te estás dando una oportunidad diferente. Incluso esto puede ser, sí, alguien que te está mostrando algo que también está en ti y es como la invitación del universo. Mira, si tú reconoces eso divino en esa persona, esa luz, actívalo en ti. Tú también puedes integrarlo. Busca la forma de, no exactamente igual, porque tal vez vas a tener otras particularidades, pero también vas a tener otras habilidades. Así que déjate sorprender, Géminis. Siete de oros, ok. Carta de la fuerza, ¿sí? Estás aprendiendo alguien, algo, alguien, algo, alguna información, alguna persona. Es sabiduría que se activa en ti a través de alguien. Te está enseñando a utilizar tu fuerza, tu energía, tu favor. No sé si es tu madre, si es tu papá, si es tu hermana, amigo. Sería un poco extraño una posible pareja, pero si tienes la divinidad de este, estás conectando con alguien que te está empoderando energéticamente, adelante, Géminis. Toma ese aprendizaje, incluso indirectamente. Alguien que dices, pues es el autor de este libro, que me está activando mucha conciencia energética, utilízalo, sí, utilízalo. No te digo que te va a resolver la vida esta información, pero sí te va a ayudar a alcanzar, a pasar de etapa, a cambiar de etapa, a cambiar de ciclo, y en una vibración muy diferente. Bueno, vamos a continuar ahora con este otro tarot. Caballo de espada, sí, esto ha sucedido repentinamente. Dale ese, mira, aunque aquí siento que hay cosas que se van a estar dando muy rápido, muy fácil, muy fluidas, seis de oros, te dicen, si puedes ir a esta velocidad, sin chocarte, decir, venga, si puedo ir a esta velocidad, no me choco, sí, o sea, es metafórico, no me refiero a manejar, porfa. Sí, que puedes, que sucedan cosas, pero sin forzarlas, que solitas se den, adelante, adelante, dos de oros, porque justamente estás aprendiendo, sabes, yo creo que ya desde hace tiempo, porque por la rueda de la fortuna, podías acelerar estos procesos, pero no te los permitías. Creo que esto es el mayor aprendizaje, lo que te permite sentir, lo que te permite planificar, crear, de manera imperfecta, como todo, en blanco y negro, caos y orden, hace que al final, siempre haya un tesoro en tu día, hay un aprendizaje, una conciencia. Es decir, bueno, hoy lo intenté, salió todo terrible, pero, reconocimiento, autorreconocimiento, lo intenté, experimenté, y aprendí como no, ahora, mañana, como sí, ahora, mañana, tal vez no en ese lugar, o con esa persona, o de esa, en esa energía, en otra energía. Cinco de copas, wow, Géminis. Siento que aquí, te estás acordando mucho, de alguien, de alguna persona que, de quien, tal vez esperaste todo esto, o tú esperabas sostener todo eso, en ese tiempo, pero, pues no, porque es, es justamente, si no te hubiese pasado eso, no tuvieras la experiencia, la sabiduría, la energía, la vibración de hoy, para hacer lo que hoy estás haciendo. Y sí, puede ser esta nostalgia, pude haber hecho esto, pude haber sido así, pude haber conectado así, y en este presente, permítete otra vibración, permítete otra alineación, otro proceso de evolución, sin pena, sin miedo, sin ir con tanto prejuicio, Géminis. Pero ya, ok, ya trata, poco a poco ir trabajando, no se trata de revivir el pasado, se trata de liberar el pasado, y vivir en evolución, respecto al pasado. ¿Qué más Géminis? A ver, vamos a canalizar un poco más, esta energía, la carta del carro, ya estamos en ciclo de cáncer, además, vas a avanzar mucho, en este nuevo punto de equilibrio, esta nueva forma de intentar, y hacer las cosas, Géminis, porfa, no te detengas, si hay tentaciones, siento que hay exceso de tentaciones, por eso, eso está ahí vibrando también, la carta del diablo, al lado de la carta del juicio, tú ya sabes, en qué momento sientes, que te gana la desesperación, paciencia, si ya te ganó, reubica, retoma el proceso, en el que estás haciendo, porfa, alíneate otra vez, ya es, trabajo constante, autoaprendizaje constante, reina de copas, darte valor, el poder, el amor, para este proceso, cómo te hace sentir, esa elevación de energía, cómo buscas la elevación de la energía, Géminis, si aquí súbitamente, van a llegar señales, como, pueden ser mensajes de personas, pueden ser actitudes, actos hacia ti, que dices, ok, recibe, recibe la ayuda, recibe la guía, por eso está ese 6 de oros, ahí en medio, déjate también conectar, por las posibilidades, que algunas otras personas, pues tienen disposición, de activar en ti, o de compartirte, energía de Libra, la justicia, ok, no, no me había dado cuenta, de esto, hasta la carta de la justicia, esa aclaración, con esto, alguien también, se acuerda de ti, la cuestión, es que aquí, esta persona, puede estar sufriendo, bastante, porque todavía no acepta, lo que hizo mal, o sea, el buen, tú estás como en la polaridad, de buen karma, es decir, yo acepté mis errores, y estoy, haciéndome responsable, para cambiar yo, y ser feliz yo, y ya no estar esperando a nadie, pero otra persona, está en la energía contraria, no, Géminis estuvo mal, yo hice el bien, yo estuve en la vibración correcta, me merezco lo mejor, y ahí va en ciclo de karma, la persona otra vez, puede que te enteres de esto, de alguna forma, si no es que tal vez, vayas a soñar, con esta persona, si es que esto, si, pues esperaste un cambio, de alguien, y parece que, justo dejar de esperar, activó eso, que querías, de manera, natural, en otra persona, en otro proceso, en otra experiencia, estás experimentando, la cualidad de espejo, del universo, ya no proyectas, ese miedo, esa necesidad, simplemente la sueltas, sigues trabajando en ti, el universo ahora te muestra, en dónde sí, con quién sí, en qué camino sí, y el ermitaño, te lo dije, cuando sueltas, y empiezas a conectarte contigo, para aprender de ti, justo esto, está en la línea del karma, es como, rápido se dan las cosas, y ok, ok, que se den rápido, que bueno, como una estrella fugaz, pero, no vas ahí, controlas, y tomas posición, y quieres que sea así, solo disfrutas el estar, feminismo, ojo, que eso siento, que tal vez, te va a estar alejando, de algunas personas, pero solo, porque estás queriendo, experimentar este ciclo, es decir, no, si tal vez, quiero dedicar, tres meses, a construir, este proyecto, esta relación, este cambio en mí, me lo permito, y tal vez, si no voy a poder, ver a algunos amigos, o algunos familiares, un momento, un rato, o menos tiempo, pero porque voy a crecer, porque vamos a crecer, entonces, no está nada de malo, ojito, hay alguien exigente, que vuelve, como a última hora, a decir, que sí, que no sé qué, porque, justo ahí puede ser, una señal, de cómo tu energía, se volvió impulsiva, ojo Géminis, de nuevo, no quiero, meter, como dicen en México, Cizaña, pero que alguien, parece que, trabaja muy bien, las energías, o al menos, te conoce, también, te tiene, también estudiado, estudiado, y sabe cómo mover, tus energías, y esta tal vez, no va a ser la ocasión, porque aprendiste, a cómo, no alto, no te odio, ni nada, pero, no me vas a mover, energéticamente, ok, vamos a pasar, a los oráculos, primero, a arcángeles de protección, ok, bien rápido, y ahí están dos, tres de Rafael, primera carta, tienes motivos para celebrar, grupos de amigos, buenas conexiones, buenas relaciones, noticias inesperadas, sobre grandes cambios, estás enseñando mucho, y transmitiendo mucho, a personas más jóvenes, y aprendiendo de personas, más grandes que tú, es alineación divina, si es como el seis de oros, que está aquí, es la ayuda compartida, arcángeles aquí, las soluciones de la vida, el éxito como resultado, de un acuerdo, y un objetivo, autocontrol, y paciencia, una energía benévola, y sanadora, que transmites, y recibes, Géminis, ok, ok, aquí está, oráculo de las dioses, ahí está, no lo había visto, Cordelia, sal fuera, conecta más, vive, experimenta más, tal vez, has estado demasiado tiempo, encerrada, encerrado, en tu propia energía, ideas, creencias, conecta con una opinión, una energía, un camino diferente, sal fuera, y respira, aire fresco, demás, con el oráculo, de las diosas, Géminis, fije, tiempo de tranquilidad, tómate algún tiempo, de tranquilidad, solo con el fin, de descansar, de meditar, y de contemplar, el presente, si de pronto, algo no te gusta, desconectate, para que puedas encontrar, después, en un momento de más equilibrio, una solución consciente, entrar en contacto, con el espacio, vacío, con la liberación, del todo, con un momento, momento de neutralidad, muy sanador eso, Géminis, disfrutar, hacerlo ver, sí, hacerlo ver, generar tu propia conciencia, de tu realidad, no, como te dicen, que hay que ser feliz, como debe ser la conexión, lo que tú vibras, tu sabiduría interior, en piedras de poder, sodalita, relacionarse con los demás, y participar, mira, no es casualidad, de nuevo el mismo mensaje, crea nuevas relaciones, y amistades sanas, que te sirvan de apoyo, entrando en contacto, con un grupo de personas, o de mentalidad, aquí dice parecida, pero también en oposición, o sea, para integrar nuevas energías, también, siendo como, un pequeñito ciclo, en esta lectura, por el tipo de cartas, parecen los mismos mensajes, y, Rodocrisita, sea amable contigo misma, contigo mismo, has pasado por muchas cosas, y llegó el momento, de liberar estas energías, necesitas tiempo, para sanar, y recuperarte, y también, aceptar lo divino, que te transmiten otros, de acuerdo, y Géminis, pues eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, 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 por tu conexión, sabiduría y energía, ya sabes, en comentarios, te dejo, los links de siempre, el primero de julio, abrimos nueva agenda, para lecturas personales, y también la energía, que vamos a estar teniendo, de aquí al 22 de julio, ciclo de cáncer, en el que estamos, ya la subí a redes sociales, aquí debajo, te dejo el link, bendiciones, los quiero mucho, y nos vemos pronto Géminis, chao. Gracias.